Días con alergias alimentarias, ¿cómo están? Nuevamente es viernes y nuevamente te tengo algo fantabulas, fantástico para ti que tienes alergias alimentarias. ¿Te acuerdas que en esta seccioncita ya en otras ocasiones hemos platicado acerca de que, bueno, si por ejemplo, si tú tienes un menú especial para consumo, bueno, puedes probar ciertos vinos, ciertos destilados, etc. Pero hay algo que le pasa a algunas de mis tías y tíos y tíes que es que son intolerantes al gluten. Y eso significa que todas las bebidas que provengan de cereales les van a ser así, así, así. Su cuerpo, su panza, su piel, qué sé yo, tú sabrás todo lo que te pasa si eres intolerante al gluten y sabrás que te la pasas re mal porque de repente estás en una situación donde hay que consumir alcohol porque no es que tú quieras, o sea, se te obliga, no, no te creas, no se te obliga, pero pues sí, se te antoja, obviamente, y tú no puedes. Y el día de hoy le llegó la hora a estas agüitas maravillosas que se llaman Fitzer. Sí, las Fitzer. Las Fitzer tal vez tú las habías visto, las habías escuchado, si además tienes amiguis u otras tías que hacen dieta keto, seguramente ya has visto que andan con sus latitas de Fitzer y yo, la verdad, las vi, dije, ese lujo está bien bonito, están como que súper limpias, súper bellezas. Mira, te las voy a acercar. Yo aquí tengo una cajita, digamos, sí, cajita loncherita, mira, porque tiene aquí su agarradera que trae seis latas. ¿Por qué dije seis? Porque estoy borracha ya tan temprano, todavía no me toca. Trae tres latitas, mira, y te las voy a acercar. Solamente aquí hay dos sabores, uno que es frutos rojos y otro que es cítricos. Mientras la voy a ir abriendo porque te quiero contar acerca de esto, tía. Esta es una bebida, una latita que tiene, mira, vamos a sacar primero la de frutos rojos, que está re bella, mira, y te la voy a acercar para que la veas mejor. Ay, qué bonita. Es una montaña, ¿no? Bueno, el agüita Fitzer es, ellos se definen como una agua mineral brava y aquí somos re bravas, tía, nos cayó, pero si al puro centavo. Mira, y la de cítricos, pues es de color verde. ¿Qué es esto? Bueno, pues es una bebida alcohólica, lista para consumir. ¿Te acuerdas que hemos hablado de eso? Que ya no necesitas preparaciones, etcétera. Y que además, entre sus múltiples ventajas, es que tiene bien poquitas calorías. Si tú estás a dieta, tía, si tú estás en una dieta especial que tu nutrióloga, nutriólogo te dijo, bueno, tú tienes que hacer tanta cantidad de calorías, etcétera, te habrás dado cuenta que no puedes consumir realmente cervezas, aunque no le tengas intolerancia al gluten, sino que dices, ¿sabes qué hago? ¿Me tomo una cerveza? ¿Pero no como nada en todo el día? ¿O cómo me, cómo me, este, pues, cómo me acaba? Pero estas agüitas minerales bravas de Fitzer tienen 20 veces menos, sí, 20 veces menos calorías que lo que tiene cualquier cerveza. Vamos, es para precisamente ese grupo específico de personas que por una u otra razón no pueden consumirlas. Estos también son gluten friendly, es decir, que si tú eres celíaco, con muchísima confianza, puedes tomarte esto, pero no me creas a mí, ve y pregúntale a tu doctor y dile, oiga, mire esto, llévale la latita y vas a ver que te vas a decir, oh, sí, sin problema, no hay problema. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Mira, yo sé que todos los viernes te hago viernes de cóctel, y sí, sí te lo voy a hacer. Sin embargo, primero, quiero que probemos juntas esto, y como a mí me dobletearon el sabor de los frutos rojos, y estoy vestida de rojo, dije, vamos a hacer tantito el de los cítricos para acá, y vamos a probar este, por favor, porque mira qué lindo está. Como te dije, son las agüitas minerales bravas, para que las definamos así de que, ah, ok, son bravitas, porque sí, tienen alcohol, querida tía, las vas a encontrar con alcohol, pero mira, ve nada más, son solamente 88 calorías, o sea, fácil, como si nada, tienen 4.4% de volumen de alcohol. O sea, también te la puedes tomar, no te voy a decir que en horas de trabajo, pero sí te la puedes tomar como con más confianza, porque no es como que, ay, te estás bebiendo una cosa súper, súper acá. Mira, los tamaños de las latas son un poquito más delgaditas que las latas de cerveza que podemos encontrar, sin embargo, son más altitas. Entonces, son 355 mililitros, y yo, como todo es rojo, y me traje mi vasito de jaiva, para que probemos juntas, primero, esta sodita, yo le quiero decir sodita, aunque no lo es, pero es así como que, mira, te la pongo, esta sodita fitzer, sodita fitzer, ¿sabes por qué se llama fitzer? Porque es como un spritzer, pero es para la gente fit. Aquí te pongo así, fit, de que eres fit, y fitzer, así, spritzer, así de que es agüita mineral. Mira, tiene un colorcito parecido como cuando te compras la sodita del ginger ale, así como apenas empezándose a pintar doradito, muy leve, tiene bastante, pues, bastantes burbujas, y vamos a ver, y huele a puras cerezas. Qué rico, oigan, qué onda, qué ricura. Dice, con un toque de sabor a frutos rojos, ¿sabes a qué huele? Como cuando, si tú eres una tía, como de mi size, seguramente te acordarás que cuando éramos niñas, teníamos estos pequeños brillitos labiales, que se llamaban wild ones, y que eran transparentes, y te dan así un sabor, y un potente rojo de cereza, haz de cuenta que te lo vas a encontrar acá. Qué delicia. Saludita, tía, este es el agüita mineral brava fitzer, de sabor frutos rojos, vamos a ver qué tal. Ay, qué rica. Bueno, y qué refrescante, yo las tengo muertitas, las acabo de sacar del refri, porque están bien frías. Y hoy aquí en mi casa hace mucho calor, mira cómo entra el sol allá, en mi planta, ¿ya viste? Qué delicia. Ay, ay, ay. Si tú eres más de cocteles, y los viernes como que le traes ganas a hacer un viernes de coctel, a mí se me ocurrió una idea, y te la voy a mostrar ahorita. Solo necesitas un ginebra de fresa, tu agüita mineral brava de fitzer, frutos rojos, fresas congeladas, una copita simpática y hielos. Y nada más, te allanamos la copa con hielos, rellenas un tercio de copa con tu ginebra de fresa, le rellenas con el agüita mineral brava fitzer, de frutos rojos, agregas tus fresas congeladas, y listo. Así quedó, tía. ¿Ya viste? Qué bonito y qué fácil. Sí, vamos a probarlo, ¿qué tal? Salucita, este es una mezclita de la agüita mineral brava fitzer, de sabor frutos rojos, con un gine sequito claro, pero de saborcito de fresa. Salucita, vamos a ver qué tal. Es lo que tu vida necesita para aprenderse e iniciar bien este fin de semana. Qué barbaridad, qué rico. Si solita estaba buena, sácate el gine, sácate el gine, porque seguramente te va a encantar, querida tía. Y si tú te estabas preguntando, oye, eso es así como que muy fácil, eso es como muy rapidito, sí, efectivamente, es demasiado fácil, es demasiado fácil. No necesitas, obviamente, ni saberle, ni enterarte mucho de cómo hay que hacer técnicas de cócteles. Hombre, ¿o sea, viste cómo lo hice yo rapidito, nada más? Rellenamos, ni siquiera agitamos, ni siquiera necesitamos herramientas especiales de mixólogo, ¿no? Así acuérdate, con lo que tenemos en la casa, está perfecto. Y si tú te estás preguntando, bueno, bueno, sí, pero es que a lo mejor no me cuentan qué onda con el alcohol de esta bebida, sí, exactamente, no te cuentan mucho porque no es mucho alcohol. Solamente, como te dije, son 4.4% de volumen alcohólico, y este alcohol lo logran a través de una fermentación, pero no de cereales, entonces si tú eres celíaca, si tú tienes intolerancia al gluten, puedes estar tranquila y te va a encantar. ¿Dónde consigues esto? Uf, ahí está más fácil. En toda la República Mexicana lo puedes pedir por Uber Eats. Así de sencillo. Y si tú en tu país, perdón, en tu país no, en tu ciudad, en tu estado, no tienes Uber Eats, pues pídelo por Amazon. Está tan fácil como pedirlo por Amazon. Y ahora me voy enterando que también están en Vinoteca, en la Europea, y si en donde tú vives está Rappi, también les puedes pedir por Rappi. O sea que no hay pierde para que no te las pierdas. Así que estas son las agüitas minerales bravas, bien bravas. Fixer, hay que tomárselas súper frías, ¿ok? Que no se te calienten. Por eso llenamos de un montón de hielitos este cóctel. Y nos la vamos llevando bien campechanita todo el fin de semana. Que tengas muy bonito fin de semana, querida tía. Gracias por seguir, gracias por quedarte. Yo soy tu tía borracha. Saludita. Solo me falta una alberca.